El Juan Sanfón Hay quienes los han escuchado mencionar, incluso Hay quienes utilizan el término El Juan Sanfón, el siempre Los han escuchado El Juan Sanfón No lo han escuchado, bro Bueno, es como una onomatopeya Del sonido que realizan los automóviles de Fórmula 1 Al desplazarse velozmente Estos pasan a una gran velocidad Incluso los autos en la autopista Y la motocicleta alta cilindrada Que me logran proyectar dicho sonido Cuando pasan y hacen Y tú mezclas eso Y entonces el Juan Sanfón Y en la alta cilindrada ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.